¿Cómo bajar la presión arterial? De forma rápida y naturalmente. Vamos a utilizar una cucharada sopiera de alpiste. Un vaso con agua. Vamos a incorporar el alpiste al vaso con agua y lo vamos a dejar reposando toda la noche. Ya que el alpiste se remojó toda la noche, le vamos a retirar el agua. Vamos a utilizar 200 gramos de calabaza. La calabaza la vamos a utilizar cruda. Tiene que ser calabaza cruda. Sin la cáscara y sin las semillas. Aquí tenemos 200 gramos de calabaza en trozos. Sin la cáscara, sin semilla y cruda. No es importante el color de calabaza que ustedes compren. Le hemos retirado el agua al alpiste. Lo que vamos a hacer es licuarla con medio vaso con agua. Y la vamos a dejar licuarse por varios minutos. Después de haberla licuado, la vamos a colar. Ya tenemos aquí el alpiste. Le vamos a incorporar el agua. Es importante colarlo. Ya tenemos aquí la leche de alpiste. La vamos a licuar con la calabaza. ¿A qué hora se van a tomar este licuado? Se lo van a tomar al levantarse en ayunas. Este licuado le va a ayudar a mantener estable la presión arterial. Siempre y cuando, evitando comer comidas enlatadas y bajando el consumo de sal. Es importante que usted camine una hora diaria o bien que practique natación una hora diaria. Y no deje de tomar litro y medio de agua diaria. Aumente el consumo de verduras al vapor. Esto es que consuma usted con más frecuencia verduras al vapor y sin sal. Me lo voy a tomar. Si ustedes son constantes tomándose este licuado desde el primer día, van a notar como la presión arterial va bajando. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo.